Ahora, vamos con más canciones, con la URBE RECORD PRODUCCIONES Porque la unión hace la fuerza Cristiano Fequito era inmortal Y la poderosa orquesta internacional Chinta, chinta, chinta Duracitos arriba, tu cariño Y ahora, ¿cómo dice? Más y más chinta de caruaz Más y más chinta de caruaz Más y más chinta de caruaz Oye, primicia, primicia, bala URBE RECORD PRODUCCIONES A las 3 de la mañana Desperté De madrugada, muy temprano Pensando en ti, tan solo en ti Lágrimas corría por mi mejilla Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? Yo tan lejos de mí Yo tan lejos de ti ¡Ay, ay, ay, ay! No llores, no llores Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Yo tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Yo tan lejos de ti Bueno, corazoncito Yo volveré Te juro, yo volveré Regresaré Regresaré Regresaré, espérame, ya falta un poco mi amor Unos días más, nada más, nada más Para estar a tu lado, para estar junto a ti Para estar a tu lado, para estar junto a ti ¿Dónde están las chicas que están sufriendo por amor? ¡Eh, eh, eh, eh! Para todos los corazoncitos enamorados con cariño Cuando hay amor, ruben, ni la distancia de su cara ¡Qué bonito! ¡Bien tiempo! ¡Vamos ya, se burbaron! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Tanarrones! ¡Más y más! ¡Chita de Caruás! ¡Y más y más! ¡Chita de Caruás! ¡La vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡La vueltecita, vueltecita! ¡Vamos, gorrito vacilado, Reinaldo Peña! ¡Vamos, Ruben Bancar, levantamos! ¡A las tres de la mañana, desperté! ¡Esa hora marcaba mi reloj! ¡Pensando en ti, tan solo en ti! ¡Los buenos recuerdos se vino a mi mente! ¡Allo, we go! Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? ¡Tú tan lejos de mí! ¡Yo tan lejos de ti! ¡Dime dónde estás! ¡Que pronto volveré! Una lágrima derramé ¿Por qué no estás aquí? ¡Tú tan lejos de mí! ¡Yo tan lejos de ti! ¡Y el gorrito le dice, a ver! ¡Y ese gorrito! ¡Cómo dice! ¡Yo volveré! ¡Te juro, yo volveré! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérame! ¡Te falta poco, mi amor! ¡Falta poco! ¡Falta poquito! Para estar a tu lado Para estar junto a ti Para estar a tu lado Para estar junto a ti ¡Chicos de la acción! ¡Chicos de la acción! ¡Vamos! ¡Lito el pares! ¡Vamos a la arranca! ¡Te querido Drake Estilet! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Somos, somos, somos! ¡Somos loquitas! ¡Somos, somos, somos! ¡Somos loquitas! Para la razón de mi vida Anaíba Sury Juana Miranda Lupi, Juli, Piñagresa Burito, Caruás, Burito, Caruás Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Cristian, Dios, Mesquitos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué bonito! ¡Chinta de Caruás! ¡Chinta de Caruás, Burrachira, señor! ¡Qué bonito! La Pabá, la Orgesta Internacional Chinta, Chinta de Caruás Burrachira, Negro, Cusa ¡Qué bonito! ¡Espectacular! ¡Cristian Yope, contentos, felices!